Buenos días de Dios, es Padre Juan aquí con el evangelio y el sermón para el domingo, el 21 de junio, en tiempo después de Pentecostés. Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo nombre, pues nunca privas de tu auxilio y guía a los que has establecido sobre la base firme de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Dios dijo a los doce apóstoles, Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro. Y él, criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Peel Jebú, ¿qué dirán los de su familia? No tengan, pues, miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en oscuridad, díganlo a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo de las azoteas de sus casas. No tengan miedo de los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, él los tiene contados uno por uno. Así, que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma la cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por causa mía, la salvará. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El evangelio de hoy es muy poderoso y también hay palabras fuertes. No habla de ser discípulos, nos habla de cómo ser discípulos de Jesucristo. No es algo fácil, es trabajo que continúa por toda nuestra vida. Las primeras palabras que Jesús dice a sus palabras son, Ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. Jesús les dice esto para que sigan el ejemplo y salgan a hacer las obras que Cristo les encomendió. No pueden hacerlo si tienen miedo o si no tienen fe. Estas palabras son para cada uno de nosotros. No podemos ser el maestro o no podemos ser el amo. Pero podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ser discípulo es ser uno que siempre aprende, que tiene fe y no tiene miedo. Así, cada día vivamos más y más en los votos de nuestro bautismo. Y cuáles obras hay de hacer en el nombre de Cristo. ¿Cuáles son? Proclamar, sanar, compartir sus dones, amar a Dios, amar a sus prójimos. Estas semanas, ustedes ya saben, estas semanas pasadas, he pensado mucho en todo lo que ha sucedido. Las protestas que hemos visto en todas partes de esta nación, pero no solamente en nuestro país, pero a través del mundo. Dicen, Black Lives Matter, o en español, las vidas negras importan. Pienso que si Jesús viviría en este tiempo, Él estuviera en medio de todo esto, para conseguir derechos, derechos para la gente excluida y marginalizada. Hacer, hacer lo que debemos hacer, porque es verdad que todas vidas son importantes, pero no todas vidas del mundo son tratadas lo mismo. Son de diferentes niveles. Es importante porque ahora han abierto las puertas para iniciar conversación de estos problemas de iniquidad, de injusticia y de maldad. No es que un color de piel es más importante que otro. El Jesús que yo conozco, pues tenía piel más como mía, más piel canela, y no blanca como se ve en muchas imágenes. Así han descontado a unos grupos de gente por esto, por el color de su piel. Y han dado prioridad a otros grupos. Jesús llegó para justicia, para que hubiera equidad. Pero en estos tiempos y en esos tiempos, ahora todavía tenemos los mismos problemas de racismo, de injusticia y de iniquidad. Es tiempo para abrir las puertas para toda la gente que han sido tratadas como injusticia y en iniquidad. Dios siempre está con nosotros. Y como nos dice en el Evangelio, Dios conoce cada pajarillo que venden en la tienda por una monedita. Y conoce cada pelo en nuestra cabeza. Así, no tengan miedo. Ustedes valen más que esos pajaritos que venden en la tienda. Jesús hizo muchas cosas que están en la Biblia y eran cosas políticas. Si leen las palabras que Jesús dijo, no crean que yo he venido a traer paz al mundo, sino guerra. Jesús vino a cambiar el mundo, no solamente con sus milagros, pero a todos perseguidos, a las viudas, las mujeres, los huérfanos, los enfermos, los pobres, los foresteros, los desemparados, los endemoniados y los demás. Recuerden que proclamaba en los templos, proclamaba en las montañas, proclamaba en la barca, entraba en lugares que mucha gente no quería entrar. Y él era diferente que los otros maestros de ese día. Los fariseos y los saduceos no querían entrar en muchos de esos lugares. Y todavía es lo mismo hoy. Nosotros también podemos hacer nuestras metas en cómo podemos dar apoyo y seguir el ejemplo de Jesús en cambiar este mundo y cambiar esta nación. Recuerden que todo comienza con el primer paso. Al fin, un discípulo hace un voto de obediencia. Nuestra obediencia está escrita por los diez mandamientos, las palabras de la Biblia y nuestros votos batismales. Si no recuerdan, leen de nuevo en el libro de oración común en su Biblia. Jesús dijo, No tengan miedo y nada debe ser escondido. Nos dijo, Lo que les digo en la oscuridad, díganlo en la luz del día. Lo que les digo en secreto, grítanlo de los picos de las montañas. No tengan miedo de los que maten el cuerpo, porque no maten el alma. Tengan miedo más al que puede hacer perecer alma y cuerpo. Discípulos, den testigo a Cristo y su ejemplo, y siguen su ejemplo. Proclaman las palabras de Dios de las montañas. Y por esto les digo a ustedes, tomen su cruz para seguirlo. Amén. Gracias por estar aquí este día, y doy gracias a ustedes. Y nos vemos quizás la próxima semana. Amén. 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 Amén.